Cuando ataquemos a Ucrania, vamos a bombardear aquí, aquí y acá. Acá solo por... Ese sonido solo significa un tanque Leopard alemán. No, Ucrania malo, Ucrania malo. No, no, aléjate Alemania o si no voy a picar las armas nucleares. Por favor Rusia, ¿te sientes amenazado de unos tanques alemanes que son conducidos por ucranianos con el sol negro que es igual como un naz?